Muchos pensarían que los hongos y las plantas son bastante cercanos, al fin y al cabo no se mueven y salen de la tierra, ¿cierto? Y es que hasta hace relativamente poco, los hongos y las plantas se consideraban parte del mismo reino. En realidad, los hongos tienen su propia clasificación, y de hecho son más cercanos a nosotros, los animales, que a las plantas. Hoy hablaremos del extraño y misterioso mundo de los hongos. Hay hongos de todos los tamaños, colores y formas, pero el hongo es mucho más que la zeta que vemos en la superficie. Bajo tierra se encuentra la mayor parte del hongo, la cual se llama micelio. Por así decirlo, el micelio es como las raíces de los hongos, ya que con estas forman los nutrientes y el agua que hay en el suelo. La zeta es solamente el órgano sexual de los hongos, y se encargan de liberar esporas, que son como semillas que esparcen el hongo en lugares nuevos. Si alguna vez dejaste el pan olvidado y te diste cuenta que tenía manchas verdes, espero que no solamente hayas tirado esa parte. El micelio del hongo está por todo el pan, las manchas verdes son solamente la parte que libera esporas. Pero para que la espora pueda convertirse en un hongo nuevo requiere de mucha agua. A los hongos les encanta la humedad y no pueden vivir sin ella. Cuando una espora cae en un lugar que no tiene las condiciones apropiadas, puede permanecer inactiva por muchísimo tiempo. Y cuando las condiciones sean óptimas, crecerá un hongo que empezará el ciclo de nuevo. Por eso es que aparecen tantos hongos de la nada después de un día lluvioso. Los hongos tienen muchas maneras de asegurarse de que las esporas viajen lo más lejos posible. Cuando liberan esporas, también liberan vapor de agua, lo que levanta las esporas en el aire y el viento las empuja mucho más lejos. Pero otros hongos tienen algunas formas mucho más creativas. Hay algunos, por ejemplo, que parecen estar inflados y al ser tocados por un animal o impactados por las gotas de lluvia se desinflan, liberando todas sus esporas. Algunos las colocan dentro de una pequeña bolsa que luego propulsan por los aires para que aterricen en algún lugar óptimo. Los hongos son muy cuidadosos al momento de esparcir esporas. Si sales al bosque, te darás cuenta que los hongos a veces forman círculos en la tierra, ya que este es el perímetro del micelio. No tendría mucho sentido liberar esporas desde el centro, ya que difícilmente llegarían a un lugar nuevo. Pero a pesar de estar separados, todos estos hongos son parte de un mismo organismo, y la red de micelio que hay debajo de ellos se puede poner muy muy grande. Tan grande que el ser vivo terrestre más grande del planeta de hecho es un hongo. Se encuentra en las montañas de Oregon, en Estados Unidos, y cubre el mismo área que 1667 campos de fútbol. Los hongos tienen un papel fundamental en los bosques y se llevan muy bien con las plantas. Las plantas dejan caer hojas y sus troncos cuando mueren, y también atraen animales que luego se convierten en cadáveres. Todo esto es comida para los hongos, y después la descomponen regresando los nutrientes al suelo, para que las raíces de las plantas los puedan aprovechar. Pero la relación de las plantas y los hongos es mucho más profunda de lo que parece. En un experimento hicieron brotar dos plantas en el mismo suelo, el cual estaba cubierto con micelio. Resulta que el micelio no solamente se conectaba a las raíces de las plantas, también les transportaba nutrientes y agua, a cambio de azúcares que produce la planta en la fotosíntesis. Así tanto el hongo como la planta ganan algo, y a esa simbiosis se le conoce como microrizomática. Y lo más increíble es que no solamente se brindan nutrientes, el micelio también les permite a las plantas comunicarse. Cuando una planta se debilitaba, la planta más fuerte o saludable le enviaba nutrientes a través de esta red de micelio, para que pudiera seguir creciendo. Y esto también ocurre a gran escala en un bosque. En este mapa los círculos representan árboles, los más grandes y oscuros son los árboles más viejos. Y las líneas son el micelio que conecta los árboles unos con otros. Te darás cuenta que los árboles más viejos son los que tienen más conexiones, a estos se les suele llamar árboles madre. A través del micelio, los árboles madre le transfieren nutrientes a los árboles jóvenes que están cerca, para que tengan más probabilidades de sobrevivir. Y no solamente eso, si un árbol se enferma por alguna plaga, alertará a los demás árboles alrededor, los cuales aumentarán la producción de enzimas defensoras que disminuyen la probabilidad de contagio. Y por cierto, en este mapa solamente se muestran las conexiones de dos especies de hongos, y se estima que en ese bosque hay por lo menos 100. ¿Te imaginas cómo se abrió un mapa que incluyera el 98% restante? Si lo piensas, es como si los árboles estuvieran comunicando. Por eso es que a algunos les gusta referirse a esta red fungal como el wifi de la naturaleza. Y es que los árboles no requieren de boca ni oídos, tan solo el miserio es suficiente para transmitir un mensaje. Y aquí te veo algo curioso, verás, cuando se muere algo en el bosque, las bacterias y los hongos se pelean por ver quién los compone primero. Para ayudarles a ganar esta batalla, las bacterias generan sustancias que matan a los hongos, y los hongos generan sustancias que matan a las bacterias. Sustancias que matan bacterias, qué útil podría ser eso, ¿no? Alexander Fleming se dio cuenta de esto casi por accidente, y en su laboratorio se dio cuenta que un hongo producía una sustancia con increíbles propiedades antibióticas, la penicilina. Ahora, es el antibiótico por excelencia en la medicina moderna, y ha salvado millones de vidas. Pero los hongos no solamente aportan a la medicina, también son importantísimos para la gastronomía. Imagínate la comida sin los hongos. Primero, habría que descartar lo obvio, no habría champiñones, portobelos, trufas, etc. Pero también algunos quesos dependen de hongos para su elaboración, como el famoso queso azul. Sin embargo, sin los hongos no tendríamos lo que yo considero las dos comidas más importantes para la humanidad, el pan y la cerveza. Y es que la levadura, que también es un tipo de hongo, es fundamental para la elaboración de estos productos. La levadura también produce una sustancia para matar a las bacterias, el alcohol. Pero el alcohol no solamente hace que le marques a tu ex a las tantas de la madrugada, también ayuda a preservar el vino y la cerveza. Y está claro que los hongos nos han dado muchas cosas buenas, pero también pueden representar un peligro para la salud. Respirar es por eso es muy malo, porque ¿sabes qué lugar es húmedo y perfecto para el crecimiento de los hongos? Tus pulmones. En lugares húmedos de la casa, como el baño, puede crecer modo dañino, algunos más peligrosos que otros, pero el que más te debería preocupar es el negro. También hay muchísimos hongos que cuentan con defensas químicas, para que los animales no se los coman y así poder seguir esparciendo esporas. Para lograrlo, muchos contienen sustancias tóxicas o alucinógenas que se encargan de los animales hambrientos. Como dicen por ahí, todos los hongos son comestibles, pero algunos solamente una vez en la vida. Si te encuentras con uno y no estás seguro de qué especie es, lo mejor es ni siquiera tocarlo. Pero la peor parte se le llevan los insectos. Verás, no todos los hongos son descomponedores, también hay algunos que son parásitos. Un gran ejemplo de esto es el infame Cordyceps, que parece sacado de una película de terror. Este hongo, que es en el cerebro de varios insectos, como las hormigas. Una vez que la desafortunada víctima está infectada, se vuelve cada vez más torpe con el paso de los días, hasta que el hongo toma el control completo sobre sus movimientos. Cuando ocurre esto, la hormiga zombificada busca un lugar húmedo, sube por alguna rama y luego clava sus mandíbulas en ella, donde permanecerá hasta morir. Luego, el hongo se encarga de consumir lo que queda del cuerpo y después de unos días empezará a liberar esporas, que después infectan a más hormigas. Y sí, es algo macabro, pero así funciona la naturaleza. Al fin y al cabo, alguien se tiene que encargar de que las hormigas no se acaben los recursos del ecosistema. En fin, cuando pensamos en un bosque, lo primero que se nos viene a la mente son árboles. Pero quizás también deberíamos de pensar en los hongos, porque aunque no los veamos, forman una parte importantísima del crecimiento de los árboles. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Este video fue posible gracias a mis mecenas de Patreon. Si también te gustaría apoyar a este proyecto y salir aquí en los créditos, abajo en la descripción está el enlace para unirte. También te dejo algunos otros videos que te podrían interesar. Y no olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, compártelo, te lo agradecería mucho. Cada sábado hay un nuevo video, dime en los comentarios de qué te gustaría que fuera. Por mi parte, eso es todo. Mi nombre es Carlos y muchas gracias por quedarte hasta el final.